La directora de la Territorial Atlántico firmó un convenio interadministrativo con la gobernación de Cesar. Más información sobre nuestras territoriales en Conexión Regional. La directora de la Territorial Atlántico, Sandra Plata Coronado, y el gobernador del Departamento del Cesar, Francisco Fernando Vallangarita, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que busca el fortalecimiento de las entidades públicas del departamento. La ESAP llegará con programas de formación profesional en administración pública territorial, posgrados, además de capacitaciones, asesorías y los programas liderados por la subdirección de alto gobierno. Se reabrió el setup de la ESAP en Chinchina Caldas en las instalaciones de la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMAO, en un acto presidido por la directora territorial, Luisa Fernanda Marín, y el alcalde del municipio, Sergio López Arias. El setup llevaba inactivo más de una década. A la fecha, hay 125 interesados en el programa de pregrado en administración pública territorial, metodología a distancia, preinscritos de los cuales 80 estuvieron presentes. De otro lado, se llevó a cabo el cierre del diplomado de gestión de proyectos de inversión pública, realizado en convenio con la Secretaría de Desarrollo Social de Manizales. En el teatro, los fundadores Aloncumanday de la capital caldense. Se certificaron 115 ediles, presidentes y miembros de Juntas de Acción Comunal del municipio, en un evento que contó con la presentación de la Orquesta Batuta. En la territorial norte de Santander, Arauca, la ESAP fue invitada especial a la conferencia Estado Actual del Emprendimiento en Norte de Santander, dirigida por el experto internacional Pedro Morales. Al evento asistieron empresarios, gremios económicos y servidores públicos. El 17 de mayo, el CEDIM y Bienestar Universitario de la Territorial Tolima realizaron el segundo foro creando desapistas lectores en el marco de la celebración del Día del Orgullo Tolimense. Estudiantes de la territorial rindieron homenaje a tres escritores de este departamento, el maestro Jesús Alberto Sepúlveda, Camilo Pérez Salamanca y el docente y escritor tolimense Ferney Barros. En la territorial Quindío, Rizaralda se realizó una capacitación sobre formulación y evaluación de proyectos bajo la metodología MGA para la paz y el mejoramiento de las capacidades administrativas, a la cual asistieron servidores públicos de los municipios de Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dos Quebradas y Belén de Umbría. La jornada estuvo coordinada por la Subdirección de Alto Gobierno.